... Así es Carlito, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a nuestra casa. Acá muy gustoso de recibir a Teledifusora y de que ustedes, como siempre, estén dispuestos a difundir el trabajo que se viene realizando desde acá. En este caso, en concreto, es el de la gente del Profesorado en Guaraní que viene realizando un trabajo, un conjunto de investigación que es llevado a cargo de profesores de la UNE desde la materia de Antropología de la UNE y que ellos vienen investigando sobre el Guaraní. Se ha fusionado toda la gente de la UNE que además da clase también aquí en nuestro Profesorado. Nos asesoran también ellos. Y han tomado como base todo este material humano riquísimo que hay acá en Itusengo con el Profesorado Guaraní y todo el material humano que hay no sistematizado porque generalmente el ciudadano de Itusengo, el ciudadano antiguo, el ciudadano que es histórico, sabe mucho del Guaraní pero no tiene la sistematización que es lo que se está llevando hoy a cabo acá en el Profesorado. Por primera vez se está trabajando en lo que es la lengua y la escritura del Guaraní. Se va a sistematizar para que después se pase a formar parte también de las currículas de las escuelas. Y ellos han hecho todo un trabajo con la comunidad que ahora vinieron a devolverle ese trabajo a la comunidad. Y eso es muy importante, Carlitos, ¿sabes por qué? Porque la gente no se va a quedar preguntando ¿Te acordás de aquellos que vinieron y después no sabemos nada? No, ellos ahora le van a devolver, le van a hacer la devolución de ese trabajo. ¿Hacer científico o poner en un estadio científico aquello que es entre casa, lo casero, digamos? Claro, ellos lo que hacen es sistematizar todo el conocimiento, ¿no es cierto? Lo llevan a un conocimiento ya que pueda ser traducido desde la parte científica que pueda ser avalado allí. Pero además le llevan a ese ciudadano común con el cual ellos trabajaron le llevan ese trabajo que ellos hicieron. Y eso es muy importante porque la gente va a conocer que lo que se había hecho no fue algo en vano sino que en realidad tiene un objetivo y que se está cumpliendo con ese objetivo. Este trabajo conjunto con la UNE también marca un poco el norte que se le da al aprendizaje en cada uno de los espacios, en este caso el guaraní. Sí, además no solo del guaraní, yo te cuento que hoy nosotros gracias a Dios estamos integrándonos con distintas universidades de la UNE. Hace poco estuvo la gente de la Facultad de Ciencias Exactas que estuvo brindando cursos para quienes están haciendo su residencia en la parte de matemática, el profesor de la matemática. También estuvo la jefe del área de departamento de pedagogía de la Facultad de Medicina. También estuvo trabajando con nosotros y estuvo trabajando con los chicos en todo lo que es la sistematización de conocimientos, lo que son redacciones de objetivos específicos, generales, secuencias didácticas, tiempos verbales, es decir, nosotros estamos tratando de integrarnos con las más altas clases de estudios para que nuestros alumnos tengan la mejor formación posible. Hoy en el momento de cierre de este proyecto es el momento de hacer balances. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes como ISF? Nosotros la verdad que estamos realmente contentísimos porque, te diría, se lograron los objetivos, pero además ya por propia iniciativa de los docentes de la UNE, que en este caso vienen a trabajar con nosotros, más los docentes de acá, más los chicos que están estudiando, ya están proponiendo actividades. Así que el balance, te puedo decir, es absolutamente positivo.